El CITRAM se inició a partir de este viernes con su nuevo horario al público y la extensión de su recorrido. Desde este viernes los buses padrón del CITRAM tienen un nuevo recorrido. Su punto de llegada era la 33 Avenida Norte. Ahora recorren la prolongación de la Alameda Juan Pablo II y doblan por el Boulevard Constitución hacia la Plaza Salvador del Mundo. Lo que anunciamos fue que los buses padrones son los que llegan a Salvador del Mundo, no los articulados. Ellos llegan hasta el carril segregado de la estación MQ, ¿verdad? Y por la versatilidad que tiene el bus puede llegar hasta el Salvador del Mundo. Hoy este día iniciamos el recorrido a las 5 de la mañana, que es por desconocimiento, en las horas temprano muy pocas personas lo tomaron. Ya a eso de las 6 de la mañana sí. La población usuaria ve con buenos ojos la medida de ampliar el recorrido del CITRAM. Se ve bien que ahora lo hayan extendido hasta el Salvador del Mundo, solo que nos gustaría que lo extendieran hasta Santa Tecla si fuera posible. ¿Por qué? Porque es una mejora para la población y involucra un gasto más, porque cuesta 33 centavos. Me parece perfecto, la verdad, porque yo vengo desde Sollapango y me parece bonito porque de un solo me va a llevar hasta allá. El viceministro de Transporte aclaró que a medida continúa aumentando el recorrido del CITRAM. Habrán nuevos precios al pasaje. Lo que pasa es que la tarifa diferenciada depende de los recorridos. ¿Cuál va a ser otra tarifa? La tarifa que venga, por ejemplo, de Hilo Pango al Salvador del Mundo, será otra tarifa, porque dijéramos el recorrido es diferente. O el que va de Hilo Pango, siempre al Salvador del Mundo, pero por agua caliente será otra tarifa. A partir del próximo martes 12 de mayo, los usuarios deberán pagar por el servicio del CITRAM la cantidad de 33 centavos de dólar desde Sollapango hasta el Salvador del Mundo y cuando retorne la misma cantidad. Fidel Tolosa para Tele2.